Os doy la bienvenida a la segunda unidad del MOOC Educar en Igualdad. Soy Gloria Serrato Asad y a continuación en este vídeo presentaré las ideas clave para el uso no sexista del lenguaje. Quienes practican la coeducación destacan la importancia de nombrar también en femenino, porque enriquece el lenguaje dando existencia simbólica a una ineludible parte de la realidad, como es la progresiva vinculación de las mujeres a todos los ámbitos públicos y profesionales. Te animamos a una escucha atenta de las recomendaciones que desde diversos ámbitos, como la universidad, administraciones públicas, organizaciones nacionales e internacionales, proponen un uso inclusive del lenguaje. En la pestaña correspondiente de recursos de esta unidad, podrás conocerlas y analizar de primera mano sus argumentos. Se trata de una invitación a indagar en ellos y formar tu propia opinión acerca del uso de un lenguaje que no oculte, no subordine, no infravalore, no excluya, no quite la palabra a nadie. Desde que nacemos nos llegan palabras, gestos, imágenes que ya empiezan a delimitar nuestras capacidades, habilidades, intereses, mensajes que impregnan la concepción de lo femenino y lo masculino. También en la infancia, los cuentos con los que empezamos a conocer el mundo insisten de nuevo en mostrarnos personajes y relaciones que refuerzan estereotipos sexistas. En esta unidad tendrás ocasión de conocer otros cuentos a través de los documentos que ponemos a tu disposición en la plataforma del MOOC. Cuentos que sin perder la magia nos relatan historias donde actitudes, sentimientos y emociones pueden encarnarse indistintamente en uno u otro sexo y que hablan de otra manera de relacionarse más allá del poder y la sumisión. El lenguaje audiovisual también educa. Por eso, te invitamos a indagar sobre su importancia y la necesidad de una mirada crítica hacia la serie de elementos que conforman una película. Conocerás títulos y cineastas capaces de concebir historias y personajes que ofrecen otras maneras más libres de estar en el mundo. En la red también hay cambios. En el curso 2006-2007, un grupo de profesoras que junto a su alumnado investigaban sobre mujeres en la música, cuentan que al principio los buscadores de Internet les devolvían la pregunta, ¿compositoras? Quizá quiso decir compositores. Hoy, si pruebas a hacerlo, la respuesta es muy diferente y por tanto te invitamos de nuevo a continuar la reflexión y a llegar a tus propias conclusiones a partir de las actividades que te propondremos a lo largo de la unidad. Quizá conozcas libros de autoras y autores que te hayan sugerido personajes significativos porque van más allá de los estereotipos, que te hayan descubierto relaciones y situaciones originales que quieras compartir. Te invitamos a hacerlo a través de los espacios creados en este MOOC, así como en las redes sociales en las que participas, con el fin de intercambiar opiniones, conocimientos y experiencias que probablemente enriquecerán nuestras lecturas. Tanto en este intercambio como en la realización de las actividades, es posible que encuentres pistas para ofrecer a quienes educas y miradas libres sobre las infinitas posibilidades de ser hombre o mujer. Esperamos tus aportaciones y te animamos a continuar compartiendo, creando y acogiendo nuestras propuestas. ¡Buen trabajo!